Una buena alimentación nos dará un buen estilo de vida y días más tranquilos. Tal vez estás en el grupo de quienes en su juventud se acordaron del principio bíblico que dice el cuerpo es templo del Espíritu Santo y hoy pese a los años que han pasado encima gozas de una buena salud. Puedes salir a jugar con tus nietos, sales de paseos familiares y realizas tus quehaceres solo. Entonces, déjame felicitarte, pues has llegado a la edad dorada radiante. No obstante, existen muchos que no han escuchado los consejos bíblicos y recién hoy están pagando factura de una mala alimentación. Queridos amigos, una buena alimentación es fundamental en cada etapa de la vida. Nosotros necesitamos proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, al igual que los jóvenes, pero en cantidades diferentes. Recuerda, la fibra es esencial para mejorar la digestión y evitar el estrenimiento. Nutricionistas agregan que nuestra dieta debe tener más legumbres, agua, poca sal y azúcares y en la medida de lo posible. Complementada con caminatas ligeras y esto es saludable. Hay algunos consejos que quiero darlos y son los ocho remedios naturales que son sol, aire puro, descanso, ejercicio, temperancia, nutrición, agua y el más importante, confianza en Dios. El gran diseñador de nuestro organismo sabe cómo funciona y en su palabra nos menciona que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sí, colega, honremos a Dios cuidando nuestra alimentación. Mi deseo hoy es que podamos vivir buenos días haciendo todo para la gloria de Dios. Déjame orar por ti. Señor, gracias por dejar en tu palabra grandes consejos para mi vida. Ayúdame a honrarte con lo que hablo y miro y hasta con lo que como. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bendícenos en el nombre de Jesús. 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 Gracias por ver el video.